ANTERIORMENTE El vecino de arriba ha armado la de Dios ¿Qué? Poli ¡Poli! No Oh Dios No, no puede ser Poli Y aquí seguimos Ya está Poli Joder ¿Pero por qué te ha pasado esto? No, no, no hay nada aquí No hay dinero Sin salir ¿Poli? Sam Soy yo Soy Tom ¿Y Poli? Han muerto Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza Mierda Yo quería advertirle ¿De qué? Cielo santo Os debo la vida Y por triplicado ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri Se enteró de lo del atraco Estás muy jodido Debes esfumarte Vale Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad Claro Lo que necesites ¿Quieres que vaya a buscarte? No No puedo quedarme aquí Nos vemos En la galería de arte Claro Ve con cuidado Tom Te veo ahora Sí Gracias Sam Yo siempre pago mis deudas Ya lo sabes Salieri se le ha ido la cabeza un poco Entiendo que por qué lo hace pero Exagero un poco con esto Por hacerlo del atraco No se merecía esto Poli Tengo que irme Lo siento Obviamente Me da pena Poli pero Voy a llamar a la policía Algo no va bien Sí, sí, sí ¿Has detonado un tiroteo? Me suena a la policía Poli mereció vivir Con razón no está en la cafetería O sea No puedo creer que Salieri hiciera eso Bueno, sí lo que fue un poco El poder lo corrompió Uy, que se me atropellan ¿Por qué? No te muevas Joder ¿Qué ha pasado? Sam Hola Tom Sam ¿Qué significa esto? Poli y tú Me pusisteis en un brete Ya lo sé Y perdóname Pero tengo que huir de la ciudad ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez Obligándome a elegir Entre mis amigos o la familia ¿Esto es lo que buscabas En casa de Poli? Toma tu parte Es más de lo que te mereces No estoy sin hombre Y mató a Poli ¿No mataste tú? ¿Mataste a Poli? No Poli se mató Él solo Sí, te veo muy afectado Es que estoy de buen humor Mi relación con el don ha mejorado Me va a ascender Y encima tengo todo este dinero El don sabe lo de Frank, Tom ¿Cómo? Y lo de la puta ¿Cómo sabe eso? Qué puta ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida Te ayudé Siento todo esto, Tom Pero en nuestro mundo Hay reglas Es una pena ¿A don Salieri? Le caías en gracia Supongo que lloraremos en tu funeral Crees que estás haciendo esto por lealtad Pero no es así Lo haces por miedo Tal vez Pero tu vida habría sido mucho más larga Si hubieras sido más precavido De vez en cuando Adiós Que no sufran, chicos Es mi amigo Sí, cómo no Ni yo me creo eso No, corre, corre, corre Sam, yo qué te hice Asomate, asomate No, pero No te transportes Solamente asomate No quiero que te transportes Muerto ¿Dónde te metes, Sam? Por favor, poli No Es nada personal, Tom Imagino que lo sabrás mejor que nadie No tiene por qué morir ningún amigo más, Tom Solo tú No Ni yo No 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 Escapuño de mierda No Deja el jefe No sueles a todos Eres un buen tipo, Tom Un tipo cojonudo No 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 Escapuño Ahí está Tenemos un botiquín alquilado Vamos para el botiquín primero No 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 puede ser No Ya va a llegar el botiquín El Judas Es el Judas El vato este One shot Taxista Taxista aparte me dice Han matado más gente que tú Yo eso te digo Muerto Ni tu grito de guerra te salvó Sam Sam ¿Tú te lo usas a Sam? Uhuhuhuhu Buenas noches Capullo Ahí se quedó Muerto Muerto Ay Mejor primero voy por el botiquín Porque hay un botiquín aquí atrás Entonces primero lo agarro Y ya está Y que se asome ¿Por qué no se asoma? Voy a recargar Pero asome la chompa Aunque sea para verte No es cierto Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos A ver Que te den Sam Sé que tú harías lo mismo Tom Joder Vaya si lo habrías hecho No 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 Dejé vivir a Frank Dejé vivir a la chica No te habría matado a ti Si me lo pides No Os quedan más hombres No se ha acabado Salieri nos estaba estafando Pero a mí no Yo soy más listo No lo sé Ven, ven, ven Estamos a punto de Ahí está No Has tenido suerte Tom Pero lo bueno de la droga Es que da para pagar A muchos matones Acabad con él Uy No lo creo Pues qué bueno Ahí está con un molotov Está abajo Está abajo Se está arrastrando Aquí, mira Sí, cómo no No puedes desentenderte de esta vida Si entras Estás hasta el final Eso sí No No lo voy a negar Eso es cierto Me alegra que hayas sobrevivido Hasta ahora De verdad Pero esta es una pelea Que no puedes ganar O tal vez sí Realmente no lo sabes Mira nomás Oye Esta vez nadie va a llevarte al médico Si me matas el don No pararás de encontrarte Déjame vivir Y le diré a alguien Y que has muerto Podrás desaparecer Como Frank No lo creo Realmente no Solo que tú serás listo No te dejarás ver ¿Vierto? ¿Qué le pasó a Frank? ¿Murió, no? Se escondía en Europa Pero el muy gilipollas Empezó a apostar en las carreras Y un amigo de la familia Lo vio por allí Y Salieri Envió a unos cuantos ¿Y su familia? Muertos Seguramente también Dios mío No es que yo quiera Pero Se tiene que hacer Ahora No eres capaz ¿Verdad? Una vocecita Resuena en tu cabeza Tal vez suene Como la de tu hija O la de Sara No digas su nombre Y te dice que no aprietes ese gatillo Hace que te entren las dudas Tú sigue hablando Y verás como no me cuesta tanto Eso sí Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando Tú Yo y Poli Es que es lo que te ganas Es como llegamos hasta este momento Comprendo su situación, Tom Y quiero ayudar a su familia Pero Si no testifican un juicio Tengo las manos atadas Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado Delante de Salieri Ralphie Vinny Incluso del padre de Sara No No creo que tenga las agallas Para ello Claro que tengo agallas Pero consígales a mi familia Nuevos pasaportes Y envíela lejos de aquí Un momento Que estemos aquí de cháchara No significa que pueda darle a Sara Una nueva vida Así sin más Pues le he hecho perder su tiempo Y el mío Me marcho de la ciudad Eh, Tom También tengo familia Mujer Y cuatro hijos Entonces sabe lo que pasa En cuatro años Ajá Ya sabe que entiendo Por lo que está pasando Comparto Su preocupación El Miedo A que uno de ellos muera Antes que usted Pero este caso Será el más Gordo En la historia De esta ciudad Podría largarse años Y no sé si podré Protegerle tanto tiempo No tal y como están las cosas Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos Intento ser honesto Tengo agentes de fiar En el centro Pero no son muchos Y si he de elegir Entre mi vida o la suya Prefiero no enviudar A mi mujer Además Protegerle no sería lo correcto Pero Lo intentaré Admiro sus dotes Para Hacerme creer Que no se juega nada Pero estamos hablando De su carrera A usted yo le do igual Si vivo o muero Podrá cerrar el caso de Morelo Y encerraría un don Salieri 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 sería su legado No crea que me tiene calado Tom Salieri merece estar En Chirona Y le ayudaré Siempre que me ayude A encerrarlo Fin de la historia No hay de otra Será suficiente Ni momento De grande Hace mucho tiempo En otra vida Alguien me dijo Que la familia Es nuestro talón de Aquiles Una gran debilidad Quizá tenía razón Porque Todas mis acciones Buenas o malas Fueron por mi familia He dado la espalda a personas A las que creí amigos He cumplido promesas duras He estado ocho años Aislado En la cárcel Reflexionando Aprendiendo a mejorar Como marido Como padre Su hija Como hombre Ahora que soy más viejo Y algo más sabio Algo Entiendo Que la familia Es una debilidad Pero también Nuestra mayor fortaleza Es lo que nos hace levantarnos Perseguir Nuestros sueños Incluso cuando son inalcanzables Y nos sostiene Cuando no podemos dar un paso más Señor Angelo ¿Quién? Sí Sí Recuerdos del señor Salieri Tommy No pasa nada Ya estás a salvo ¿Es lo que pasó? Todos los dais Recordad El dinero El trabajo Y los amigos Son efímeros Pero la familia La familia es para siempre Es un buen final Es un buen final De hecho No me acuerdo Me gustó Me gustó el juego A ver si juego La segunda parte También Seguen la segunda parte Si les gustó el video Suscríbanse Es gratis Siganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video Cambio Y fuera ¡Gracias! ¡Gracias! Ve ¡Suscríbete!